hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo otro increíble unboxing acá este marty mcfly de neka este es el marty mcfly de las audiciones con trajes nuevos y guitarra nueva este mary mcfly sale en una de las primeras escenas de volver al futuro cuando están haciendo las audiciones y van a tocar de power of love de hugh y louis creo que así se dice el nombre y está bien bien chévere tuve suerte de encontrarlo ahí en el walmart pensé que todavía iba a salir más adelante pero no muy muy emocionado de que ustedes lo puedan ver yo sé que ustedes les gustan mis vídeos de volver al futuro de las figuras que he comprado de volver al futuro y les agradezco mucho mucho el apoyo a todos a todos los que ven mis vídeos ya muy pronto haré y habrá más sorpresas ya y bueno acá lo tenemos y como pueden apreciar acá dice battle of the bands batalla de las bandas audiciones el arte está bien bien chévere este arte es como el de como el aviso de las audiciones ahí como pueden apreciar y ahí lo tenemos al mar y viene con varios accesorios incluyendo esa es esa guitarra negra de las audiciones que se ven bien bien chévere y con este viene incluye la foto el aviso de 6 de tower y bueno no sé por qué en este viene cuando se está desintegrando cuando está desapareciendo pero bueno ya lo veremos entonces vamos a abrirlo acá para que puedan apreciar mejor ahí tenemos a la guitarra y lo tenemos a él con su con su guitarra negra es un traje totalmente distinto al de los otros personajes y miren viene con otro walkman diferentes manos como le digo la guitarra la foto y ahí el aviso save the clock tower pero sin más espera entonces abramos lo abramos porque yo sé que todos están muy ansiosos bueno y éste se llama ultimate marimac fly audición muy muy emocionado cuando lo vi en el world me sorprendí porque pensé que todavía faltaba mucho mucho para que esté a la venta pero no tuve mucha suerte y acá lo tenemos el gran marimac fly una de las cosas de estos y creo que yo lo había comentado es el rostro no se parece mucho al actor pero pero igual uno lo ve con esas cosas y te das cuenta que es por el traje por el estilo del pelo sabes quién es el personaje igual así sea haciendo un millón más de neka con esta cara yo creo que sí lo voy a comprar y estoy seguro que tienen que sacar el del viejo este y con el traje de incógnito ustedes ya saben cómo es esto pero a ver abramos y ahí lo tenemos al marimac fly y estos personajes de neka siempre son un poquito duritos ahí pero ya tengo ahí una técnica que me habían dicho unos tips me habían dado para para mejorar esto se sale solo está poseído pero miren acá sale con esta mano de cuando está desapareciendo pero obviamente yo le voy a querer poner la mano de la guitarra entonces saquemos los demás accesorios para que los puedan ver y lo voy a sacar para que ahí para que los aprecien entonces acá tenemos todos los accesorios como puede la guitarra esta guitarra está bien chévere me gusta mucho me gusta demasiado está bien bien chévere viene ahí con otra cabeza que en verdad no creo que la voy a usar voy a usar la que ya tiene acá están las manos ahí con el guitar pick ajá nice si es de la mano como obviamente está agarrando la guitarra acá tenemos su otro walkman qué tal que obviamente es el mismo que usa cuando se está yendo al pasado ahí cuando lo agarra a mary marco a george mcfly sorry y se lo pone para para hacerle que vaya a la cita con la mamá y acá tenemos el flyer de 6 de club tower y la foto y si es que no la pueden ver bien en la foto y han desaparecido los dos hermanos el hermano y la hermana pero igual nice y entonces acá lo vemos al gran marín y este maría está en casi 6 pulgadas y un poquito más que vendrían a ser sus 16 centímetros 16 y un poquito más pero ahí lo tenemos alguien me había dicho que estos salen y parece como que pudieran salir pero yo obviamente no se lo voy a sacar sería todo un ordila y todo un dilema tratar de sacar estos jackets se lo voy a dejar ahí y entonces vamos a ver qué tal se está moviendo qué tal están estas articulaciones sí 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 tiene que moverse bien para que entre la guitarra pero entonces vamos a hacer eso le vamos a poner las manos para la guitarra y ahí está el guitar pick nice y me acabo de dar en cuenta de un detalle bien chévere que es su reloj ahí a ver que no pueden apreciar bien su reloj despertador que suena que creo que cuando sonó ha sonido en varias partes de la película uno suena ahí como que ah cuando está en el teléfono llamando a Doc entonces vamos a ponérselo acá nice la entra bien la ha entrado bien chévere entonces el pick debería ir ahí a ver déjenme que lo acomode qué tal sí está nice sí le quedó bien bien chévere no en verdad que muy muy contento con esta figura ahí está para la colección definitivamente iba a estar al lado de los demás de mi colección está bien chévere y como les digo esa guitarra se ve espectacular espectacular sí y lo único que sé sí que el siguiente personaje que creo que he visto que va a salir es Doc Brown en la película número 2 cuando está con su traje amarillo sí eso es el que sé que va a salir siguiente pero bueno espero que les haya gustado este video y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más y más